Y Romero decía lo de visitante, en el ciclo Martínez, 13 partidos de visitante con el de hoy de Boca, perdió casi el 50%, 6, Platense, Atlético, Tucumán, Fortaleza, Estudiantes, Unión y Lanús. ¿Qué dice el hincha de Boca? Mucha bronca, mucha bronca, Martín de Lomas, Boca, Dasco, toda de la dirigencia, Mauro de Rionegro, Roberto, los otros equipos no son menos que Boca, hoy Boca es menos que los demás, Héctor de Cava, Medina en Chicago sería suplente, Guillermo de Pehuajó, seguimos perdiendo muy flojo lo de Boca, cansado de perder con cualquiera, Luciana de Wilde, la amarilla no va más, ¿cómo seguimos regalando puntos, por favor? Y bueno, es la lógica, va a venir así, para el hincha de Boca está enojado, también hay que, en esto ya es un tema también para Diego Martínez, que es el técnico de Boca, de, bueno, lo de Rojo es para hablarlo ya, ¿no? Ya sé que a Rojo nadie le puede decir nada, o por lo menos es un jugador de jerarquía, un jugador de, como te dicen todos, te lo pintan en la cancha, antes de entrar a la cancha, sí, de jerarquía, de mundial, de trayectoria, todo, pero lo sacó de encima Pellegrino, lo volvió loco, lo terminó echando, se hizo echar, a los 5 minutos estaba amonestado y a los 35 lo amonestaron otra vez, se fue expulsado, es una cosa que no, 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 no se entiende que le pasen a Rojo, y a partir de eso, de Rojo, a pesar de que Boca en el partido era parejo, era para cualquiera, no se había, solamente era, se habían muchos roces, amarillas, el árbitro también, que el árbitro también estuvo muy estricto con Boca, no estaba estricto con Platense en las amarillas, pero bueno, pero tampoco le iba a echar la culpa al árbitro de todo, de la expulsión de Rojo estaba bien, pero digo, hay que hablarlo con Rojo esto, no puede dejar el equipo con 10 jugadores a cada rato cuando, encima juega poco, estuvo lesionado mucho tiempo, recién acaba Gaby de dar una estadística, que de 200 partidos que jugó, de que llegó a Boca, Boca jugó 200 partidos, justo un número redondo, él jugó 84, está bien que estuvo lesionado, que estuvo de garro, que estuvo de todo, pero bueno, que es un cuarto que ha jugado, y si 6 partidos para llegar a la mitad, que igual es mucho de un jugador profesional, un jugador que no juega de delantero, juega de defensor, pero bueno, son muchas cosas para ir analizando, y después, uno se da cuenta que, bueno, Benito terminó la relación con el técnico, todo lo que pasó, pero Boca lo tiene lesionado, está por volver, en algún momento el changuito está por Benito, ¿no? el changuito se vaya, le falta poco, pero ahora no está, Langone está desgarrado, queda Merentier y Cavani, Cavani no, en los partidos visitantes, por lo menos últimamente no los ha jugado, y es un jugador muy importante para Boca, y termina jugando Merentier todos los partidos, le cambian el delantero, puede ser Canson, o dentro Briasco, ahí está lo de Briasco, yo digo, Briasco entra hoy, matate, entra, tiene la posibilidad, tuvo la jugada más clara que tuvo Boca en todo el partido, Boca no tuvo posiciones, la única jugada que tuvo Boca de gol fue el remate del X Fernández en el primer tiempo que saca el arquero, que se metía contra un palo, después esta jugada es clarísima, cuando faltaban 4 minutos, estábamos en el tiempo de descuento, lo que era el gol de Boca para el empate, lo tiene Briasco, se tira al piso, no sé, que es lo que hace cuando le llena el arquero, cuando tiene que definir, pues hay que aprovecharlo, y bueno, ya está, si no, no va más, y el problema está que Boca tiene 13 jugadores, no tiene más de 13, y tiene un banco muy, muy pobre, con muchos pibes, pero de otros jugadores que ya no van, ya no van, esa es la realidad, después tenemos tiempo para hablar, no me quiero exceder, y vamos, Turco, voy con vos, Turquito, con el Pampa, cuénteme dónde están, a ver si va a hablar Martínez rápidamente. Estamos en la sala de conferencia, Roberto, el Pampa en la zona meísta, vamos a esperar, porque primero tiene que hablar el técnico de Boca, hablar visitante, por eso será primero el turno de Diego Martínez, en un ratito se va a venir, cuando baje la calentura, me imagino, porque se le notaba la cara, hay muchas cosas para analizar, muchas, del partido, de situaciones que pasan fuera del partido, entonces bueno, yo creo que este es un toque de atención importante, es un campeonato largo, por suerte tener revancha, a diferencia de la Copa de la Liga, que son pocos partidos, y si arrancas mal, bueno, después te cuesta mucho más, este es un campeonato donde, bueno, es hasta diciembre y tenés tiempo, pero, vuelvo a repetir lo mismo, son errores que en la sumatoria, te dejan afuera de una competencia como la Libertadores. Bueno, veremos qué es lo que pasa, voy a ver con Dani Bocard, y después le voy a permitir a... Yo te pego el grito. ...le voy a permitir al invitado de lujo que tuvimos hoy, Jajajaja. Elio Fragosa, un genio, un poeta, un hombre de una personalidad increíble, de un lenguaje exclusivo, así que el poeta después nos va a saludar, y agradecerle, y que se quedó, se quedó mal, pensando en lo mal que ha jugado Boca, ¿eh? Sí, señor. Él pensaba que iba a regatar otra cosa, y lo imaginó de esa manera, pero no, no se dio. Voy con Dani Bocard, y después vamos a dar, ya nos quedamos acá con Elio. El plan MIBW de Autorro, Volkswagen, puede estar detutado con la adjudicación asegurada de la cuota 3. ...de Boca, si ustedes lo pueden tomar... Estaremos atentos, lógico. ...por la revisión, si no ponemos el micrófono en el parlante, para escuchar la palabra del técnico de Boca. Una palabra en la cual no sé cómo va... cómo va a encarar el tema, ¿no? Porque todo lo que pueda decir es... Si no con el partido puedo quedar con 10, bueno, pero eso también hay que solucionarlo. No puede ser que el rojo también caiga siempre en la misma. Aparte reiterativo, y no cayó con un veterano, un tipo que tiene mucho roce, que tiene mucho fútbol. Un pibe como Pellegrino. Aparte Pellegrino, un momento se llevó puesto a toda la defensa de Boca. A Vínculo, a Lema y a Rojo. Le metieron los 3 amarillas, y el buen rojo da doble. Quedaba además con Blanco, pero todos cayeron en el juego del pibe, ¿no? Pero llegó a esto. Son jugadores de todo lo que estoy nombrando. Menos lemos son de Selección, a Vínculo y Rojo, de Mundial. Pero bueno. Sí, hoy está claro que hubo un jugador excluyente que fue Mateo Pellegrino. No solamente por el gol, sino porque además... Por lo que jugó, sí. Sacó, sí, lo que jugó. Fue del partido a todos. Y sacó del partido a casi todos. Casi todos sacó del partido. Y aparte no se calentaba con nadie, ¿viste? Y se honreía siempre. Sí, por eso. Pero es algo que, para corregir, no puede pasar que un jugador actual te saque del partido y no solamente a un jugador de Boca, sino a varios. Así es. Y Domínguez va... Perdón, Martínez va a hablar, ¿no? ¿Cómo? Martínez va a hablar. En principio, sí. Debería, por lo menos, no haber perdido. Pero hoy, perdió con un rival. Lo digo fácil porque vuelvo a decir siempre lo mismo. Fácil no hay nada en el fútbol. Pero sí es accesible. Y Boca no lo supo resolver. Y terminó perdiendo por sus propios errores. Más allá de la virtud de Platense. Sí, Turquito, a mí me parece que la gente también es hincapié. No hay recambio. No tenés un banco que te genere el mismo fútbol que los titulares. A pesar de que muchas veces sucede que los titulares no rinden. Pero la marcan también. La gente marca la baja de visitante. Y lo marcábamos con los números, ¿eh? Perdió el 50% y la gente dice que de visitante... Sí, lo dijo Chiquito Romero en la nota en el campo de juego. Claro, claro. Y además hay un dato que es real. Diego Martínez, como técnico de Boca, no perdió nunca la bombonera. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Es muy grande el contraste entre la actuación en la bombonera y Boca de visitante en el ciclo. Perdió el 50% de los partidos. Tal cual. Bueno, en cualquier momento se va a venir el técnico de Boca porque apareció Ángel Núñez. El técnico de Boca ni lo miró. Ni lo miró. Y está claro que... Bueno, dijo después hablaremos en la semana. Está caliente. El técnico de Boca está caliente con Marco Rojo por la expulsión porque además lo dijo, nos condicionó el partido y yo estoy convencido que faltó un nerviosismo, que no pudo salir en todo el partido. Bueno, la verdad que tenemos una semana larga ahora, ¿eh? Porque hasta el partido faltan exactamente 10 días, ¿no? 12 días, Roberto. A 14, ¿no? Claro. Tienes 12 días. Lo que se va a hablar, ¿no? Lo que se va a hablar, aparte no van a estar Zenón, Elequi y Medina practicando con él. Aparte nos dimos cuenta también que mucho en el banco no tiene arriba. No sé si ya volverá Langoni para el partido contra Vélez. Bueno, ahí arranca los dos micro Flecha Bus. Diego Martínez y Bardaro eran los últimos. Pasamos en salir del vestuario y subirse al micro. Ahí se va a Boca Vicente López de este estadio platense. Bueno, va a ser como recién hablábamos, días muy largos, donde se va a hablar mucho de este mal momento de Boca. Del libro de pases, del libro de pases. Dijo, bueno, que el libro de pases iban a analizar. No, pero te digo, en al margen de lo que dijo Martínez, él ya tiene que empezar a trabajar Boca con el libro de pases pensando que ya está abierto. Y no sé cuál es la idea. Sí, sí. Es que la pregunta que le hizo a Arevalo se la hice yo en alguna conferencia pasada. No sé si fue la última o la anterior. Cuando también le pregunté si no agotaba los cambios es porque veía que tenía un plantel muy corto y que tiene muchos chicos en el banco. Y sí, obviamente, necesitaba refuerzos. Y dijo lo mismo que dijo ahora. Que ya lo van a analizar cuando venga el receso. Está claro que es respetuoso y no quiere hablar ahora cuando todavía Boca tiene que jugar con Vélez la quinta fecha de este torneo de la Liga y tiene que jugar, además, Copa Argentina con Almirante Brog. Hablar de refuerzos ahora, ¿no? Es respetuoso de los jugadores que todavía están disputando el campeonato. Bueno, cuando ahí sale Mateo Pelegrino ¿No sabés cómo está la gente en Platense?